¿Dónde estará? The way it was Me hace tanta falta The way you were Tus besos, tus caricias ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No entiendo nada Aunque tú estés aquí Te noto alejada Dime qué pasa aquí No entiendo nada No entiendo nada Y me la paso preguntando Si yo te quiero Y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que Vivimos peleando? Siento que tu energía Se va alejando Me la paso Preguntando Si yo te quiero Y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que Vivimos peleando? Siento que tu energía Se va alejando Cuánto cambiaste El fuego apagaste De tus amigas El final te llevaste Toda esa envidia Toda esa envidia En ti la sembraste Y en Instagram Borracha Te desahogaste Dime bebé Dime bebé Me la paso Me la paso preguntando Si yo te quiero Y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que Vivimos peleando? Siento que tu energía Se va alejando ¡Ah! No entiendo nada Aunque tú estés aquí, te noto alejada Dime qué pasa aquí Y no entiendo nada No entiendo nada Y me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Dime yo ¿Por qué diablo es que seni espladme? ¡Gracias!